Ping Pong Ping Pong Quiero mucho, quiero mucho a mi mascota Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota Yo tengo un perrito muy bonito, se llama Dolly Quiero a mi perro, amo a Dolly Yo tengo un pajarito muy bonito, se llama Brody Quiero a mi lindo Brody Y muy contento, siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Y muy contenta, siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Yo tengo un gatito muy bonito, se llama Kitty Quiero a mi gato, amo a Kitty Yo tengo un conejito muy bonito, se llama Brody Quiero a mi lindo Brody Y muy contento, siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Y muy contenta, siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Quiero mucho, quiero mucho a mi mascota Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás ¡Pingüinos listos! ¡Avan!